Ok, ya estamos grabando. Bueno, te voy a presentar, aunque llevamos un ratito hablando. Hoy viene un compañero, un antiguo compañero, que será siempre compañero, mi amigo Chema, que seguro que lo conocéis porque se mueve bastante por los mundillos de Samarin. Yo iba a sus charlas y de ahí lo conocí, aprendí bastante de él y luego como compañero me seguía enseñando. Y hoy viene a seguir enseñándonos. En esta ocasión, yo creo que no es una charla exclusiva de Samarin, es un poco transversal y es algo con lo que casi todos nos habremos peleado alguna vez. Llegas a una empresa y te encuentras en un legacy code de la muerte y nadie que te guíe y apañatelas. No, Chema, te dejo los mandos. Muy bien. No sé si se me ha pasado algo en la presentación. No, no, me ha presentado por encima de lo que es. Vamos, sí, soy sorprendentero, supongo que me conocéis de esto, de todas formas tenéis ahí mi Twitter y mi GitHub, que ven cuando voy subiendo algo, aunque últimamente la pandemia me tiene, la antigua pandemia me tiene fatal. Y como ya ha dicho Jorge, vamos a hablar de legacy code y evidentemente es transversal, como bien decía, aunque también intento centrarme un poco en Samarin Ford, pero yo creo que lo podemos abusar aquí todo. Ante todo, como bien ha comentado Jorge, pero lo vuelvo a mencionar, si queréis parar o en cualquier momento, o queréis tener alguna duda o incluso algún comentario al respecto de lo que estoy mostrando, estamos aquí eso para aprender todo ello primero. Por eso, a mí me gusta mucho interactuar en las charlas y evidentemente este formato no lo permite tanto como verlo en la cara. Bien. Yo te doy coma, yo te doy coma. Dame coma. Yo voy a hacer un troll para ti. Siempre un heckler. En comedia se le llama heckler a eso. Bien. Antes que nada, quería empezar con unos conceptos que supongo que todos entenderemos. Voy a hacer la pregunta a Jorge, o si alguno quiere responderla, es ¿qué creéis que es legacy code o cómo se entiende como legacy code? O alguien de por ahí, algún valiente, lo ponga por el chat o que se quita el micro. Por definición viene a ser código heredado. Lo que pasa es que se suele atribuir al código heredado que no está muy bien escrito y con el que te tienes que pelear. Claro. Eso es lo que se cree, porque al final hacemos una traducción completamente literal de lo que es legado, de lo que es heredado. Pero realmente, según la Wikipedia y según también el Tito Bob, código legado o código legacy es un código que no tiene soporte técnico. Es un poco más larga la definición, pero era por eso. Entonces, ahora viene la segunda pregunta, que conocemos, que consideramos soporte técnico en un código, en un foco, en un fuente. Oye, ya sabes que siempre te lo decía, que mis líneas de código son arte, otra cosa es que sea arte abstracto. Y el mejor soporte técnico es entender el código escrito. Por tu yo del futuro y por la gente que puede entrar luego. No sé, por ahí el Oscar Víctor, José Carlos, Su, Ángel. ¿Tenía otra idea de soporte técnico, si lo quieres decir, en el código fuente? ¿Se ve valiente de decir algo? Es que a mí me piensas por la calle, tío. No, pero no puedo hablar. A ver, te ten en cuenta. Podría también hacer referencia a que no esté siendo mantenido por aquel que genera el framework, que en este caso, por ejemplo, Microsoft, que ya haya dejado de generar. No, de hecho, de hecho, claro, eso sería sin mantenimiento. Sí, en parte. Y bueno, de todas formas, el código de Microsoft o cualquier API que usemos de un tercero, sí se podría llegar a considerar que tiene soporte técnico en menor o mayor medida. Porque realmente el soporte técnico sería todo lo que sería la documentación, esa quimera, esa documentación. Sí, bueno, también el testing, evidentemente el testing. Yo hago siempre una diferenciación en lo que se refiere a documentación. Y quiero decir implícita y explícita, porque, por ejemplo, los test unitarios no dejan de ser también documentación. No solamente nos dan el soporte, nos dan la seguridad de… ¿Alguien hace test unitario? Es más fácil de lo que parece. En otra ocasión me invitas otra vez y hacemos algún tipo de test unitario y demás. Que también van muy al pelo, de hecho. Esta es tu casa. Cuando quieras volver, no tienes más que decirlo. Y yo digo, o sea, el testing es documentación explícita porque al final, cuando tú estás haciendo un unit test, estás aplicando un caso de uso o estás aplicando un caso dentro del caso de la historia de usuario, el caso de uso. Entonces, eso a su vez, el nombre del test unitario, lo que hace en el test unitario, que es lo que estás aplicando reglas del negocio, probablemente. Eso se convierte a su vez en una documentación explícita. No es documentación como la conocemos, tal cual que puede ser el típico código comentado o simplemente una wiki dentro de nuestros repositorios o un simple Word. O sea, no solo me refiero a esa documentación, me refiero a una documentación como puede ser los típicos unitarios, como puede ser… también considero una… o sea, que implica una documentación, puede ser perfectamente un commit que hagamos bien escrito. No un commit de arreglo cosas, sino un commit que va asociado a una ISU, un commit que tiene una explicación de lo que se ha hecho. Entonces, todo eso que vamos haciendo, que son buenas prácticas en nuestro día a día, no deja de ser una documentación y entonces se puede llegar a considerar que tiene soporte. No sé si tenéis alguna idea más de la documentación para que lo veáis así. Jorge, ¿tú tienes alguna idea más? El propio código, como he dicho antes. El propio código, el propio código bien escrito. Vamos a poner la letra pequeña del código bien escrito, evidentemente. Un código bien escrito, obviamente, es un código que en sí te da información, que al final también es lo que pasa con los textos unitarios, como comentaba. que también está, que sea ahora. Le refiero a través de métodos descriptivos, de métodos descriptivos, de métodos descriptivos, variables descriptivas, o sea. Que el único tipo A igual a... La sensación de historia... La sensación de historia, FAUS, FAUS o AUS, y... En fin. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y, en fin, muchas veces nos cuesta escribir y... y al final muchas... y en la mayoría del tiempo es el inteligen que escribo con nosotros, teniendo por cuenta. Entonces, claro, eso es lo que comentábamos Jorge y yo hace un segundo, que como tomamos la traducción literal, el gastino es legado, o sea, no es que tú hayas entrado a una empresa y se haya ido con equipo técnico y te encuentres con ese código legado, que también se puede usar esa palabra ahí, evidentemente, sino que es un código que no tiene soporte, porque evidentemente puedes tener la suerte, yo todavía en mi vida profesional no tenía esa suerte, o casi nunca tenía esa suerte, mejor dicho, de que reciba un código, de que me leguen un código y que ese código tenga eso, documentación, wiki, testimonitario, etcétera, 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 que sería lo correcto para poder tú, en cierta parte, poder encontrarte con ese código a sola y poder tener una información y poder llegar a los sitios sin hacer, poder tener un poco de exploración en mitad de la selva, como te puedes encontrar con que el código no tenga una documentación. Bien, entonces ahora viene otra pregunta, la pregunta del millón, que es la deuda técnica. No sé si alguien por ahí tiene alguna respuesta a la deuda técnica, que pensáis que puede ser deuda técnica. ¿Conocéis este término? Bueno, yo creo que sí, si lo conocen, ¿no? El término de deuda técnica. Sí, 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 lo conozco. ¿Alguien por ahí? Víctor, Víctor, que te vi valiente antes. Deuda técnica. ¿Había escuchado ese término? Sí, porque era el coste adicional que tomaría arreglar este tipo de problemas, ¿no? O sea, el hecho de que tengas que convertir métodos, como lo que comentaba Jorge, métodos que no están siendo bien explicados, a transformarlo a todos los nombres, las variables, hacer lo que se puedan entender en sí mismos. No solo el coste en tiempo, todo coste en tiempo se traduce en coste monetario, ¿no? Efectivamente. O sea, al final siempre se pone el ejemplo de que un botón empieza a lo mejor tardando 15 minutos ponerlo, ¿no? Hacer la feature de un botón que haga algo y llega un momento en el que a lo mejor ese botón, debido a la evolución del proyecto, ese mismo botón va a durar una hora, ¿no? En realizarse por todos esos baches que nos vamos poniendo. El otro día leí un tuit que me parece maravilloso, que no sé si tú también lo leíste, Jorge, fue en el 6 de noviembre, hace un par de... que dice, asúmelo, siempre tendrás deuda técnica. Porque al final la deuda técnica es el momento que abrimos el miso al estudio. Te diría, casi, casi, casi. Es decir, en el momento que nosotros escribimos una simple línea, eso ya es deuda técnica, esos son baches que nos vamos a poner el día de mañana. La importancia de la deuda técnica aquí es esta, es que es el impacto, te diría. O sea, yo puedo escribir un hola mundo y el hola mundo ya es de deuda técnica, básicamente. La importancia aquí es cómo me va a impactar ese código que estoy escribiendo. Es decir, lo que estaba hablando Víctor también y Jorge, que es el tema de la mantenibilidad, si es testeable, que muchas veces se puede escribir código que no realmente es muy testeable. Entonces, eso también podemos meternos en discusión, que al final, en resumen, que tenga los principios sólidos, ¿no? Yo ahí pongo el detalle de que hay un plan B, de que yo pueda crear una pieza de código y que la cree de una manera que sea mantenible, que solo haga algo que respete todos los principios de lo que sería la programación más o menos decente y cuerda, y que yo pueda coger esa pieza de código y pueda cambiarla por otra completamente distinta. Entonces, supongo que nos venderán ideas de servicios y demás, etcétera, etcétera. Ahí iremos viendo ejemplos. Entonces, vamos muy bien hechos esto, muy bien los conceptos. Vamos a lo que vamos. Voy a plantear un escenario que se puede encontrar y que puede ser el escenario. Vamos a ir, como pasa con los test unitarios, vamos a ir a probar los casos, los edge cases, ¿no? Los casos de que normalmente crees que van a pasar, pero luego llega un usuario y te mete hola donde... En teoría solo podías meter un número. Eso, Víctor, por la cámara. Vale. Un escenario apocalipsis, ¿vale? De pelín. Hubiera estado bien haber hecho esta charla hace un par de días, hace un par de semanas, ¿verdad? He hecho un Halloween incluso. O sea, tenemos una situación en la que el negocio no está por la labor, por la labor de... He tenido una situación súper, súper, vamos... Pero seguramente alguno de vosotros, de los que estáis viendo esto, os ha encontrado esa situación. Porque yo casi a lo mejor... Hay algún punto que no me he encontrado, pero... Pues casi todo. Entonces, un negocio no está por la labor de trabajar sobre el código, de hacer su actualización, de actualizar ese código y hacerlo más estable. Pero no hay gestor de código fuente, que aunque no lo creáis, todavía hay empresas que trabajan sin gestor de código fuente. Yo he visto... Yo personalmente he trabajado en una empresa que... Si es verdad que eran dos de San René, conmigo tres, que insistí muchas veces que pusiese un gestor de código fuente. En este caso era otro producto, pero no era en C Sharp, era en PHP el producto que mantenía de ellos. Y su gestor de código fuente era... ¿Estás tocando el fichero X? No. Y esa era su gestor de código fuente, ¿vale? Es gestión de conflicto directa, relación completa... Perfecto. Yo incluso a posteriori le pasé a un proyecto, y le pasé a un proyecto que estaba, digamos, en Git. Y yo trabajé sobre el Git, y tuve que hacer otra mejora, o sea, me llamaban para hacer alguna mejora en concreto o algo así. Y le decía, bueno, pásame el fuente, que yo no lo tengo, porque evidentemente no por el tema de seguridad y demás, pues lo había borrado de mi equipo y tal. Y decía, espérate que voy al servidor, coge el zip, te lo descomprimo y te lo paso, ¿vale? Entonces, ese era su nivel de gestor de código fuente. Y le decía, pero macho, por favor, si ya te lo he dicho mil veces. O sea, incluso con la carpeta Git, seguían haciendo su gestión de código fuente, ¿no? Que no hay test unitario. Al final, mucha gente no hace los test unitarios. Si es verdad que, ahora que yo hago más test unitario, sí que es cierto que la barrera de entrada la vería bastante dura. Porque muchas veces dura, porque es como una manera, otra manera de desarrollar. No estoy hablando de TDD, mucho menos estoy hablando de test unitario. Yo el TDD tampoco, en ciertas piezas de código sí que lo he llegado a medio hacer el TDD. Un TDD así un poco, Chema Style, implemento un poco de código y digo, joder, finalmente se hace y haciéndolo este unitario. Fichero con mantenidad discutible, es decir, lo que estábamos hablando, ahora lo extenderemos. Bueno, ya nos metemos un poco en el tema de Xamarin 4, ¿no? Por darle, estamos una mitad de Xamarin 4, entonces lo interesante es hacer algo de Xamarin 4, que puede ser un uso incorrecto de la arquitectura. O sea, ahora mismo hay que ir bien. Hace un momento estaba hablando con Jorge y estaba hablando de Model View Update, que está por ahí, ¿no? Bueno, pues al final el no entender la arquitectura y las funciones de la arquitectura hacen que tu desarrollo sea menos mantenible y que sea más inestable, vamos a decir. Falta de conocimiento de la plataforma, con eso me quiero referir también un poco con Xamarin 4. Es decir, mucha gente desarrolla en movilidad y no conoce lo que realmente hace Xamarin 4 y cómo funciona también cada plataforma. Con eso quiero decir, con Android y iOS, si tú estás trabajando en una colección, estás trabajando en un control en Xamarin 4, tienes que saber, que me duele la boca de decirle, me duele la boca de decirle muchas veces, que tú estás poniendo un botón aquí en Xamarin 4 y este botón se va a traducir en un botón en Android o un botón en iOS y cada botón o cada colección o cada cuadro de texto tiene una manera concreta y específica de trabajar en plataformas y hay que tener un poco de ese conocimiento, no estoy diciendo que te lo empapes al 100%, pero sí saber que evidentemente puede funcionar, aunque se intente que no sea así, funciona de otra manera. Y aquí otro punto que es el de pantallas extensas, que lo quiero decir con eso, en Xamarin 4 es que tenemos a lo mejor Xamarin 4 muy grandes y empiezan a hacer inmantenible, no sé si has visto una pantalla o alguien de aquí que trabaja en Xamarin 4 constantemente, tener una pantalla que te dice, me sacaba esto a un content view, me lo sacaba a un control. Sí, he visto cosas de esas. Más en WPF que en Xamarin. Quizás porque WPF al ser escritorio, pues tiene la capacidad de meter más cosas. En Xamarin al final tienes una pantalla limitada y aunque metas todo en un Xamarin, es más complicado que te quede muy extenso. Pero en WPF sí he visto Xamarin grandotes. De comer encima de... A plegar ahí, a darle al menos para ver un poco la estructura que tiene. Muchas veces al final, haciendo eso, pues también lo que estábamos hablando de piezas, pues si el día de mañana cambio un trozo de mi pantalla trabajar, yo últimamente estoy intentando aplicar un, que ahora lo queremos más intensivamente, un diseño atómico, un paradigma de diseño. Yo no sé si lo conocéis, el concepto de Atom Design. Víctor dice que sí. No, yo no. No, o sea, al final es muy poético, Víctor. Si te lo podés comentar tú o lo que estás diciendo. Sí, de hecho viene de literalmente diseño atómico. La idea es construir desde pequeños... O sea, la unidad más pequeña que te puedas imaginar es ir construyendo elementos al ir juntando esas pequeñas unidades. Por ejemplo, dos átomos generan una molécula y eso podría ser un botón, un átomo y un input, otro átomo, que al juntarse hacen un formulario de login. Ya tenemos una pequeña molécula. Y al ir juntando moléculas, pues das lugar al siguiente paso, que creo que era... Si no era plantilla, era organismo. Era organismo, luego plantilla y luego vaginal. O sea, vas creciendo a medida que vas juntando pequeños átomos. Un concepto muy de rollo web, a lo mejor que viene del mundo web, pero que al final aquí se puede llegar a aplicar, ¿no? Entonces, tú vas trabajando con los átomos, sabes que el funcionamiento de los átomos y al final compones tus pantallas intentando juntar esos átomos y moléculas. Entonces, de manera que sí es verdad que en Chamber of Commerce, si tienes los átomos y al final montas un organismo mutante le cojo un montón de átomos y a lo mejor la idea sería decir, bueno, pues yo cojo este átomo y otra molécula y esa molécula la convierte en una célula y al final la pantalla se ha... Aguar un poco con ese concepto. Yo en las aplicaciones que hago intento no volverme loco creando un montón de controles. Creo controles cuando se van a reutilizar en varios sitios o cuando tengo pantallas muy extensas que conceptualmente está claro que cada cosa es... Exactamente, al final. Pero si no, no me vuelvo loco. La experiencia... La experiencia... Porque al final, y también lo explico ahora en otra diapositiva, al final volverse loco puede hacer que haya menos mantenibilidad. O sea, es que hay que aplicar todo en su justa mesura. O sea, no nos gusta mucho el jabón serrano, pero si estamos comiendo el jabón serrano todos los días, seguramente dejaremos de comer el jabón serrano. Bien, entonces vamos a prepararnos para el apocalipsis, ¿no? En este caso no tenemos que buscar víveres ni nada, simplemente para este apocalipsis en concreto. Y la primera idea es documentar. Evidentemente que es documentar, tener una fotografía de todo lo que nos vamos a enfrentar. Intentar hacerlo a lo mejor... Claro, porque estoy planteando un escenario en el que llegas de nuevo, pero si no estás llegando de nuevo, intentar hacerlo con caja negra. Es decir, intentar deshacerte, no conocer el negocio. Con caja negra aquí lo que quiero decir no es tanto caja negra en el concepto de programación, sino no conocer el negocio, no intentar eso, no ir a los seguros, sino ir viendo el código. La metáfora que hablaba antes de la selva, ir pegando machetazos y entrando en el código, ir probando y viendo qué hace este método, qué hace esto, ir poniendo documentación. Una documentación que, insisto, no debería ser más de un día, no nos tenemos que engorilar. O sea, un día o unas cuatro horas, medias o nada, o algo así, voy a hacer suficiente para tener una fotografía de lo que tenemos y ese documento va a seguir evolucionando. ¿Qué es lo que digo aquí? Buscar también... O sea, ahora, cuando estamos documentando, usar Maldown. Yo lo pongo aquí como ejemplo. Ahora me estoy aficionando un montón al Maldown. Oye, Maldown, porque al final somos programadores y se queda como algo más hacker, más de programador. Y intentar categorizar los puntos, yo recomendaría a lo mejor categorizarlos en crítico warning y verde, como un rojo o un verde-naranja, pero que no se puede poner valores numéricos, lo que se vea más conveniente. Decir, oye, esto me parece crítico porque puede ser muy duro para el código. O esto, bueno, es algo que tenemos ahí, que se puede quedar en la tarea esa de refactor que ya llegará. Y siempre intentar buscar también cosas verdes, buscar cosas buenas. Porque probablemente en la mayoría de situaciones nos vamos a encontrar que nosotros vamos a evaluar este código y va a haber gente todavía que esté trabajando con nosotros, que esté trabajando en ese código. Entonces, tenemos la piel muy fina los desarrolladores, tenemos un síndrome de impostor que está ahí todo el día. Entonces, si tú le llegas con un documento que le dices, Franco, mira. Lo que siempre decimos en Polines, el decir, mira, oye, esto creo que se podría refactorizar, pero uy, qué bien has hecho este método. Intentar buscar dentro de la selva, pues yo qué sé, buscar la mina o buscar la fuente de la juventud, que seguramente ahora siempre tenemos un momento de excelencia, aunque estemos haciendo refactor bastante. Y todos tenemos que refactorizar, todos tenemos muertos en el armario. O sea que, pero sí, es verdad que si te empiezan a sacar muertos, si te empiezan a sacar todo lo malo, como que ya te van a tomar, ¿sabes? Ya no vas a tener el apoyo de tu equipo. O el apoyo en el que está entrando. Porque, insisto, si acabas de entrar y le llegas con toda la movida, no es así. Ha llegado a irse revolucionando. En cara a eso que estás hablando, a no mirar la confianza de los desarrolladores, yo siempre digo que todos los desarrolladores, cuando escribimos códigos, lo hacemos lo mejor posible en las condiciones que teníamos en ese momento. Exactamente. Y hay muchas veces que tenemos legacy code, no porque no tuviésemos el conocimiento en ese momento, sino porque el framework ha ido evolucionando. Y lo que ahora, con el ejemplo de Samarin Fonts, puedes hacer con, yo que sé, un control que ha salido, antes era reventarte la cabeza, hacerte un renderer, empezáis código a mansalva. Siempre tendrás deudas técnicas. O sea, asúmelo. Y muchas veces al final estamos súper hackers ahí, estamos enfrascados en el código afemo, y no nos damos cuenta y llega un momento a analizar el código y dice, tronco, ¿qué es esto? O sea, hoy precisamente, bueno, tengo un proyecto por ahí que no tengo en BDM montado, porque fue para solucionar una cosa y no tengo en Code Behind. Y todo lo tengo en Code Behind y funciona perita, está en la Play Store. Soluciono una cosa y digo, joder, ya he empezado a, ahora quiero que solucione más cosas. Y me están pidiendo mejoras y ya dicen, ya debería ir pensando en meterle en BDM, porque ya las cosas, ¿sabes? Ya los casos van fallando. Pues no, José Carlos, no. ¿No se puede considerar en Legacy Code el desarrollo para MacOS? Bueno, la verdad que se puede trabajar en MacOS con Samarin, puede trabajar y bastante bien. De hecho, yo hace poco estaba desarrollando un proyectito para hacer una aplicación de escritorio de MacOS y hacía cosillas un poco chunguelis. Sí, bueno, porque interactuaba con AppleScript y hacía cosas que estaban bastante interesantes y sí, es verdad que no expone todas las, si estoy de acuerdo contigo, que no expone todas las APIs y que estábamos un poco ahí a tu suerte, pero a mí el resultado que me dio fue bastante... Bueno, pero tú imagínate que te haces una aplicación de escritorio para MacOS con las herramientas que tienes hoy en día de Samarin, que al final tiene soporte de la comunidad y dentro de dos años, Micro saca un soporte oficial con una librería de controles estupenda, una funcionalidad estupenda, pues tú te vas a ese proyecto que hiciste con las herramientas de ese día y dices, madre mía, ¿cómo puedo tirar yo todo este código con lo fácil que sería hoy en día utilizando el framework que... Eso lo me pasaba con Chamarin al principio también, que decías tú, madre mía. Que luego tú, José Carlos, si quieres me puedes pillar por Twitter, perdón, que yo estoy siempre... mi puerta está abierta. Bien, esto me parece interesante. Actualmente no me he encontrado en esta situación, pero si es verdad que es una situación que discutí hace poco con un colega mío, con Rafa. Rafa, 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 no... .net, de saber.net, y hablábamos de esto, de que muchas veces a lo mejor tú planteas este problema, esta situación, y negocio no está... O sea, por negocio quiero decir la gente de producto, al final que está respondida, incluso puede ser tu team lead que está más de la parte de negocio que la de desarrollo, y entonces no está muy por la labor de dedicar tiempo, o es que a lo mejor... ¿Querías decir algo, Víctor? ¿Te has encontrado algo en esta situación o algo? Porque... No, 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 sí, 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 que al final sí es lo que tú dices, que esto se suele ir acumulando también por los managers, ¿no? O sea, al fin y al cabo tú tienes que llegar a unos deadlines, y si sigues Scrum vas a topísimos, vas por Sprint. No debería ser a topísimos, el scrum no debería... No debería, pero tal y como se implementa y como lo ven los managers y no los desarrolladores, pues sí, es... Vamos a sacar el máximo número de features posible en el menor tiempo posible, y lo vas a hacer para ayer. Y dices, bueno, pues habrá que recortar esquinas, habrá que ver cómo sacarlo. Y hay una deuda técnica dura. Entonces, al final muchas veces eso, el negocio no accede. Entonces, claro, yo siempre lo he discutido, o sea, la deuda técnica no tiene un retorno de inversión que tú puedas exponer de una manera sencilla a negocio, que tú le digas al tronco que esto es duro y esto hay que hacerlo, porque si no, luego nos vamos a encontrar los problemas. Es bastante complicado aquí. Sí es verdad que ahora veremos cómo poder enseñárselo, ¿no? El retorno. Pero es que al final decirle eso, a la vez es como. Que intenta eso, intenta lo que estamos hablando, intenta convencerle de que esto es importante, de que, lo que decía Víctor, si yo una feature que tendría que dedicar a lo mejor dos días le dedico un día y medio porque no he tenido tiempo para limar esas perezas y tenido que ir a saco, eso al final genera problemáticas y genera situaciones incómodas, ¿no? Incluso el retorno de inversión del refactor también se puede intentar decir por el hecho de hay que sacar una versión y sale en bus y estoy testando los bus y como no tengo una batería de test unitario no puedo testear los casos y demás. Pero sí es verdad que a lo mejor es una aplicación de estas de que se desarrolla y que sale en tres meses y que fuera y que no se va a ver mucho más soporte. Esto no es tan justificable, pero si es una aplicación como de producto y que se tiene intención de seguir soportando, aquí sí está la importancia porque tenemos que seguir. La vida del desarrollo tiene que continuar, ¿no? Dice Luis, a mí me soltaron una vez, lo primero es quien lo paga y lo segundo es quien me asegura que esto vaya mejor y con menos incidencia. No me debí contestar. Y aún hoy no sé qué contestar a eso. Pero que era, o sea, ¿era de producto o era un cliente o...? Luis, no sé si puedo hablar o si quieres seguir hablando. Está interesante esto. Claro, lo primero es quien lo paga, pues lo vas a pagar tú, macho. No, y si no le dices que se mire la ley de rendimientos decrecientes. O sea, a medida que más vas acumulando la deuda técnica, más me vas a acabar pagando para poder crear una feature que no te va a dar la rentabilidad que esperabas. Ahí está, ahí está todo la impresión. El problema es que se suelen dar cuenta tarde. Cuando te mandan una feature sencilla y dices... No sale el link de eso, por favor. Y yo lo quiero también. El problema es que lo ven cuando es tarde. El negocio lo suele ver cuando es tarde. Claro, claro, es que eso es... Cuando cada vez se tarda más en meter feature, hay bugs que se tardan más en solucionar y ya llega alguien y dice, mira, aquí hay una deuda técnica... Al final, contratan a la consultoría de turno, turno la toca... Claro. Hacen un asiento más grande y en la deuda técnica aún más grande. Y ahí al final se gastan más dinero que los que se hubieran gastado manteniendo una deuda técnica equilibrada. Sí, eso es. Bueno, si el negocio accede, pues guay. Ya tenemos ahí... Me copio el link ese, me ha gustado mucho, Víctor. Pero también me gusta, he visto que está la pestaña aquí. Y genial. Que no. Aquí viene lo que hablé con mi colega este que decía, Rafa. Porque es verdad que estás desarrollando y el que tiene por encima es el desarrollador y sabe cómo están las cosas bien. Y aquí he aplicado dos leyes. No sé si conocías la ley del Boy Scout, que es como que dice, intenta dejar el campo mejor de lo que te lo encontrás. Entonces, claro, si tú puedes... No estoy diciendo que te salga del scope, porque es verdad que a lo mejor el problema del refactor es que empiezas a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, y te encuentras con que te sales del scope y la hemos liado. Aquí no, obviamente, porque ahora veremos también técnicas y maquinaria. Una técnica, sobre todo, que yo estoy usando últimamente para hacer el refactor, que me está viniendo de Perl. Y es muy sencilla, es muy sencilla. La tenemos en .net y no hay que hacer nada más. O sea, no hay que instalar un API, ni un framework, ni nada. Y la tenemos ahí delante de nuestra ley. Luego, con la broma, con el hecho de la ley del Boy Scout, que es muy yankee y demás, yo he aplicado otra ley que es la de las lentejas, que es o te lo comes o te lo comes, ¿no? No sé si conoces esa ley, la ley de las lentejas, que es o te comes el refactor o te comes el refactor. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú estás, digamos, decidiendo el scrum, pues dices, no, esto es cuatro. No, ocho. Y es, te vas a comer el refactor. Porque, o sea, al final, al final somos tontos, entre comillas, porque tu interés es, porque dices tú, bueno, si tú quieres que llegue esta problemática, y tenemos lo de la ley esa del rendimiento decreciente, pero lo hace, al final estás por querer tu interés de que el producto salga bien y que el producto esté lo mejor posible, pero bueno, a lo mejor no tenemos ningún tipo de cariño por ese producto y es como, que te lo hagan cuatro, te lo hagan cuatro. Pero sí que queremos tener esa calidad, ¿no? Y queremos dar esa excelencia. Entonces, al final, una manera de hacer esto es eso, que no es que hay, yo qué sé, una batería de bugs que hay que solucionar en este sprint, ¿vale? Que suele solucionar un bug normalito, que es más o menos lo tienes traqueado. Una hora, a lo mejor, así, tirando a lo largo. Pues son dos. Una hora para solucionarlo y otra hora para intentar crear test unitario donde más o menos apliques esos errores. ¿Qué tienes? Una feature que dura, yo qué sé, ocho. O le metes otro 25, intenta meterle otro 25, le metes las lentejas, porque sí, pues para hacer test unitario o para intentar refactorizar o inclusive aprovechar ese tiempo, digamos, para refactorizar algo que tienes pendiente, etc. O sea, puede ser una manera en la que el negocio ni se entera, porque no va a estar viéndonos conmigo y va a decir, oye, ¿qué es esto de los test unitarios? O sea, él va a ver que las tarjetitas se mueven y se están moviendo bien y que tú hoy ya, o sea, en este sprint, no vas a poder, solo vas a poder hacer tres historias de usuario y no dos. Por aquí, a lo mejor, se puede ir metiendo y se puede ir metiendo esa calidad que estamos hablando. Es un poco ninja, pero es que al final es así. Es que, he hablado también con este colega mío, Rafa, que muchas veces no nos damos cuenta. O sea, estamos, nos supeditamos por encima de los managers que dicen, tienes que sacar esto. Y lo que no nos damos cuenta es que quien tiene la salte por el mango somos nosotros. Es así. O sea, pues no. ¿Cómo que no? No. No lo hago. Y muchas veces eso nos vemos, como decía Luis, es que no sé qué responderle. Por eso se refleja también en los cambios de empleo que hay hoy en día. Igual no tenemos un perfil normalmente el desarrollador de enfrentarnos y decir, pues no, no lo hago, porque realmente estás equivocando y hay que meterte en unitarios y doblar el tiempo de la tarea. Lo que nos suele pasar es que cuando caes en una empresa así, con un negocio así, que son de, tiene que estar en cuatro horas y tiene que estar para... me da igual cómo está el código, tiene que estar para ayer. Y un día así, y otro así, y otro así, en un mercado como el nuestro, que hay mucha oferta, al final el desarrollador se cansa y se va. Pues dice, mira, estoy ya harto de ver código basura e intentar solucionarlo y que el propio negocio no quiera. Muchas veces, muchas veces el negocio también, yo siempre, cuando intento explicarle algo a un muggle, vamos a llamarlo muggle, ¿vale? Que algo es el concepto, además creo que se estrenan adentro de nada. También esto va por tilbe. O sea, como, yo siempre hago analogías con la construcción. Que es como, tío, pues, no, mira esto, yo no puedo pintarte aquí. Es que yo no puedo pintarte aquí porque todavía no he puesto los cimientos, macho. O sea, estamos... ¿Qué pasa si hay unos malos cimientos en una casa, en un edificio? Que tarde o temprano el edificio se va a tomar por el culo, con perdón. Pero es lo mismo. O sea, si yo no tengo un buen cimentaje, si yo no estoy haciendo una buena calidad de código debajo, si yo no estoy mal, partiendo de las bases correctas, me voy a encontrar eso. Muchas veces, al final, la analogía con la obra y con la construcción se viene de maravilla. Para los casos en los cuales tienes que hablar con Maguele y le tienes que decir, oye, pero es que respecto a la inversión y las deudas técnicas, y te vas a decir... Pero esto está de esta semana. Tú le dices, no, mira, es que para poner el tejado tenemos que tener las paredes y ahí cuándo es, ¿vale? Pues juega un poco con esa analogía para intentar traerlo lo que es etéreo, ¿no? Que lo que hacemos al final es etéreo, que se convierta en algo pero no deja de ser etéreo y vuelva a tener esa analogía con algo físico y real. Bien, gesto de código fuente. Ya está, no tengo que decir nada. Ahora pasamos a otra cosa. Evidentemente que tenemos gesto de código fuente. Ya está, punto. Cuento lo de la anécdota esa, que hacían form de una madera maravillosa, copiaban todos los proyectos, lo pegaban y ya tenían el form. Pero sí, yo creo que evidentemente a día de hoy es estrictamente necesario. Ya después, que si lo usas con GIFLO, que si no lo usas, que si ente, me da igual. Pero tengo un gesto de código fuente por esa documentación implícita, partiendo de esa base. Hay que intentar usarlo relativamente bien. Vale. No hay que seguir unitario. Bueno, pues eso. Primero, sesiones de debut infinita que tienden al infinito. O sea, tienden al infinito y eso es alucinante. No sé cómo se puede perder tanto tiempo en hacer un debut. Y si nos paráramos un segundo, porque muchas veces al final estás debugando algo y te das cuenta de que repites el mismo proceso para llegar a un caso en concreto de uso. Que si, a lo mejor, somos inconscientes de que no nos damos cuenta de que tenemos sesiones de debut, a lo mejor de horas, que a lo mejor si esas horas o esa hora o lo que fueres lo hubieras dedicado a crearte el proyecto de test unitario y picarte el test unitario, lo hubieras solucionado. Porque muchas veces yo uso mucho los test unitarios con debut. O sea, tú puedes hacer test unitario y lanzarlo en debut en vez de lanzarlo normal y puedes ir yendo punto por punto, pero ya vas en punto por punto por el caso en concreto que es lo que quieres llegar. Muchas veces, al final, cuando haces esas sesiones de debut infinitas que ya me empezaron a sonar, es arranco la aplicación, hago el login, me voy a la pantalla tal, meto, 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 le doy a entrar, pasa, la borro, sí, y al final a lo mejor es la eliminación lo que quiero probar. Y he tenido que hacer, he perdido un tiempo en compilación, ejecución, llegado a estar el caso, y ejecución del caso. Cuando realmente, si me hubiese un caso, me hubiese picado eso, ya lo tendría ahí y lo tendría ahí ya para posterior. Y también insisto aquí, bug, o sea, intentar hacer por lo menos, digo, un uno, pero claro, que normalmente un bug suele llevar varios casos de uso y varios edge case que pueden ir aplicados. Intentar por lo menos hacer un unit check por eso, si resuelvo un bug, que normalmente los bugs, por lo menos, no sé vosotros, pero cuando lo estimas en el sprint, es como, los bugs se pueden llevar en tiempo ilimitado o relativamente tiempo ilimitado, aprovechar los bugs y decir, coño, en vez de resolverlo en 25 minutos iría a otra cosa, dedico una hora, resuelvo el bug, bien, que esté bien, y luego me hago un par de test unitarios y ya tengo los test unitarios y no es tan difícil, ¿eh? Si es verdad que al principio cuesta que hay que configurar el proyecto o que puede haber casos en concreto que son difíciles de hacer, pero si es verdad que los test unitarios no solamente te permiten eso, te permiten tener una red de seguridad, como yo digo, sino también te permiten pensar en el código de lo que estábamos hablando antes. Es decir, cuando tú te pones a aplicar el test unitario y dices, bueno, pues esto, eso sí que lo mejor lo tenías en el puesto público o esta variable, esta propiedad, lo que hablábamos antes de que sea descriptiva, no la he puesto descriptiva y te pones a pensar, o sea, al final haces una revisión de código contigo mismo a la hora de escribir y te es bonita, por lo menos esa es mi experiencia, yo creo que, no sé si se aplica, Jorge, ¿tú crees que se aplica o Víctor, que has hecho test unitario? Como que te autoevalúa, que ves el código de otra manera. Ahí depende. Si es un producto para un tercero, normalmente no, por ajustes de presupuestos te he echado fuera los test unitarios. Bueno, depende del cliente también, pero normalmente no se le da la importancia que debería. Si es un producto para ti, si lo mimas más, si haces tus test, o sea, para ti, no como persona, dentro de una corporación conciente de la importancia de los test. O sea, si es producto, ahí sí debería hacer test unitario. Si es un producto como tú dices, pues a lo mejor depende. Yo incluso le intentaría meter en presupuesto eso por el hecho de, primero, de que tú le des la calidad de código y sobre todo a lo mejor porque puede ser un producto, puede ser algo que entregues al cliente que después ellos van a seguir manteniendo en ese caso. así que le intentarí. Sí, hay otra. 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 Yo nunca, nunca olvidaré. Nunca olvidaré. Hace un par de de monkeyconf hablando con Darío que estaba dando la charla y dicen, aquí no hay test unitario. Es decir, los test unitarios son los padres. Dicen, no, son los hijos porque usaban hijos para testearle la aplicación. Y yo, si no estás viendo, si me ves, te quiero. mantenerla discutible. Vamos a hablar de mantenerla discutible. Métodos largos que lo traen en pantalla se ven. Responsabilidad única. Muchas veces empiezas a picar y hay una clase que tiene mil cosas y hace mil cosas y no te das cuenta cuando la estás picando pero luego sí tienes que verla y eso al final implica un fallo y que no nos dé miedo hacer varias clases que hagan cosas y que te conecten y evidentemente que se puede ahí estar también porque son sobre todo los test unitarios que va a venir maravilloso. Clases demasiado grandes. Perdona, José, que te pare un momento pero aquí estamos de comentar algo súper interesante que has dicho que no nos dé miedo a dividirlo en muchas clases y que luego se interconecten entre ellas. Eso es fantástico siempre cuando escribas tú el código pero es como no lo documentes la siguiente persona que entre detrás de ti es un infierno. ¿El código legado? Claro, claro, porque está muy bien sigues todos los principios sólidos el tío Bob está súper orgulloso de ti pero el que viene detrás tuyo se va a cagar en tus muertos diez veces porque aunque esté muy bonito luego es muy difícil o sea, tienes que trazar porque como los tienes en clases separadas tienes que ir metiéndote y dices ah, vale, estoy yo aquí luego estoy yo aquí y vas abriendo como miles de archivos de muñecas matrioscas de ah, vale y así retornamos aquí de aquí vuelvo a sacar mi norma que creo que es tu último punto del sentido común que muchas veces es el menos común de los sentidos también que tampoco hay que volvernos locos que si tienes un método que son dos líneas no hace falta que te hagas dos servicios uno para cada línea mira el último mira el último el último, ¿vale? sí, sí, sí que he tenido un amigo que hacía todos los patrones y los forzaba y digo, tío no entiendo nada de tu código es que no me vuelvo loco el jovencito el jovencito che sobre tu pregunta exactamente que no haya ingresiones de código de delegado eso a los delegados hay que tener cuidado con los delegados porque se puede crear un callback ahí de la muerte que es locura pero que que el o sea además que no es fliparse sino que también nombres descriptivos porque si tienes nombres descriptivos muchas veces tener todo lo que sea o sea si tú al final estás dividiendo por responsabilidad y eso al final sea una responsabilidad más grande por así decirlo todo ese conjunto de clases que lo tengas mejor en una carpeta o un espacio de nombre entonces más o menos ya está más o menos entendido de que está ahí ¿no? y que todo está ahí que no tienes que ir como ah, vale ya la F12 y F12 y F12 y lo que dices que va lo fantástico de eso es los test unitarios que lo bueno de fragmentarlo tanto es oye si se lo dejas los test unitarios sabes cuál es el input y el output si dice que está verdecito tiramos para adelante totalmente y el abuso del patrón es eso o sea el sentido común me acuerdo un jovencito Chema desarrollador junior que descubrió el patrón singleton y lo flipó y ya puso eso era como empezar a poner eso es como cuando escuchan una canción y te flipan y la pones una y otra vez y una y otra vez y la respuesta todo era singleton para mí venga singleton y no le daba una cuella bien fuerte al jovencito Chema va más cosas esmer esmer para esto ya han salido un par de ellos cómics sobre el mismo fichero esto también me lo ha comentado mi colega Rafa que también hubo un culo duro con esto es decir si y me explico si hay un fichero que tiene muchos cómics probablemente sea porque hay muchas incidencias sobre ese mismo código o ese código tiene muchas responsabilidades y hay que cambiar muchas cosas o sea si yo empiezo a ver en el historial del repositor esto evidentemente habría que tener el repositorio de código fuente ya montado pero si yo veo que que un fichero está teniendo muchos cómics evidentemente va a haber algunos que sí pero pueden ser unos en mail que me van a permitir decir o esto tiene muchas responsabilidades o esto tiene y ya vas viendo ya te puedes parar un poco los cómics y decir por lo menos lo que se ha cambiado es un if que es lo típico de que meto un caso más los if esto también if eternos también puede ser otro email de tengo if con mil casos y entonces ahí hay poca mantenibilidad fijo módulos de nuestro código son centros de negocio también o sea eso hay que darle especial mismo lo típico de que voy a poner ejemplo estándar si yo tengo una pantalla de todo pues tendré que no donde voy a tener que darle más cariño darle más más mantenibilidad y tener más más claro el refactor va a ser pues el listado de los to do y el añadir el to do no voy a poder hacer refactor como un bloco en la pantalla de setting eso se va viendo en cada proyecto métodos que no entran en pantalla que eso se ve así métodos que no entran en pantalla yo tengo la regla que yo me lío el clean code que eso es como de verdad no hay mucha gente que dice no me lo leí o no yo me lo leí yo me lo leí y tengo esquemas tengo mapas mentales de clean code pasé a nivel superior me lo pasé el clean code te lo pasaste y hay una una anécdota que cuenta en el clean code que no sé si te acuerdas Jorge que dice que que efectivamente como que tuvieron que antes era como que las pantallas como decía una cantidad de líneas de código en la pantalla y que luego cuando empezaron a crecer las pantallas tuvieron que decir que 50 o 100 líneas o así básicamente eso muchas veces mi regla es que si no entra en la pantalla de llave a llave tú puedes ver la llave dice bueno va está bien ahora como de llave a llave no la veas de aquí pensándose el echar una envichada otra cosa que suma el 25% sí aquí está aquí esto también la solución también de esta movida vale el fichero eso más de mil líneas pues bueno para ser justificadas yo no estoy diciendo que sean justificadas estoy diciendo que son es menos o sea que que no hay tres unitarios que hablamos luego el maldito rey yo quiero que aquí os pongáis yo sé que Jorge tenemos una persona que es un nazi del rey y muchas veces yo lo he usado y creo que bien utilizado vamos a ver ahora ya no me gusta y no lo uso pero yo lo he usado conocéis conocéis más o menos el rey es que hay gente que lo apoya hay gente que no que pasa que he entrado en método no me gusta nunca me ha gustado pero igual sí tipo a lo que hay en xcode que te marcas regiones y pones aquí tengo las propiedades aquí tengo los constructores aquí tengo los públicos y aquí los privados son sorpresas son sorpresas son sorpresas claramente son peligrosas realmente los reyes al final te invitan a pensar que ese código a lo mejor no es tan tocho y si es verdad que se le puede dar un buen uso y ese uso es decir oye esto lo dejo para esto claro para usar áreas de código pero nunca dentro de método efectivamente pero hay gente que es muy cuca y dice ahí estamos de acuerdo pero hay gente que es muy cuca que es muy eso que pone un rayon y de repente aparecen 30.000 metros o el scrollbar estaba así y se pone una milésima entonces claro en estas situaciones que nos estamos viendo si tú te ves un rayon en rayon puedes decir esto aquí huele mal esto huele mal eso hay dos gif y a lo mejor cosas que dices tú esto no hay últimamente me están aficionando mucho a Reddit y hay un canal de Reddit que se llama Badcode que te tienen muchas experiencias de esto bueno vamos al lío ya tienen un menú todo identificado tenemos la documentación hecha se lo hemos dicho a nuestros compañeros negocio está reticente pero venga va ya sabemos que tenemos la ley de las lentejas por detrás ya lo tenemos todo claro ¿cómo hacemos un refactor? aquí voy a plantear un refactor vamos a plantear el escenario de un refactor que digamos que podamos o sea si vamos haciendo refactor pequeñitos bien pero a lo mejor yo planteo un refactor en el cual tú vas refactorizando cosas que luego van a ir mergeando pero que van a estar independientes de lo que se está haciendo el negocio pero muchas de las ideas se pueden usar esto es lo mejor que he visto yo es my vida conocíais el atributo obsolete o deprecated en otros lenguajes pero en Censhar es obsolete si si no lo conocéis o vais a la MSDN o a los pasos en link o sea simplemente un atributo que se pone arriba del método de una clase que marca el obsolete y que acepta un string entonces tú metes el string de las razones por las cuales quieras hacerlo eso ya te está generando documentación en cierta parte implícita que hablaban sobre tu refactor y lo curioso de los sol es que cada vez que se use esa clase o ese método te va a picar un warning eso que no había hace caso efectivamente los warning pero claro ya te va picando el warning tú puedes llegar a configurar el compilador y hacer que eso no compile obviamente pero lo que conseguimos con eso es que muchas veces a lo mejor nos flipamos mucho aquí es intentar no fliparse mucho con el refactor porque si perdemos el foco del refactor le damos lio o sea lo que tenemos que intentar es todo lo que vayamos a refactorizar que a lo mejor estamos creando una clase nueva o estamos creando una API nueva a lo anterior ponen el obsolet no decir lo borro venga afuera venga ahora esto es lo nuevo o sea siempre intentar no perder si es el obsolet o sea es un decorador decorador si es un atributo así que entramos en código lo vemos efectivamente los warning de lo que cabe no deberían estar ahí no deberían y si hay warning intentar quitarlos dentro lo que cabe hay warning que dices bueno pero siempre es un smel también los warning pero evidentemente lo bueno es que con esto te va a generar el warning y ya lo interesante si no yéndote a la configuración del proyecto exactamente no puedes petar con eso pero la intención aquí es que si tú estás haciendo un refactor y vas a refactorizar ciertas piezas de código estás creando una nueva para refactorizar esa para sustituirla te vas a asegurar de que no vas a romper nada porque muchas veces en experiencia anterior mía de refactor siempre venga lo elimino y creo lo nuevo y aquí lo que hay que hacer es respetar lo que tenemos antiguo marcarlo como obsoleto demostrar que no se puede usar pero no perder nunca la traza que ya con con el gestor de código fuente evidentemente no la terminamos de perder nunca pero de esta manera hasta que no sepamos 100% de que la tenemos que implementar la implementamos y la verdad que es maravilloso me están viniendo súper bien para el refactor que estoy haciendo en estas últimas semanas y además eso también lo interesante es que si yo estoy refactorizando algo y ahora explico por qué yo estoy refactorizando algo y a lo mejor tengo que usar código que es obsoleto me da igual luego ya pasaré otra vez porque yo puedo hacer refactor de refactor esto quiero decir que si a lo mejor yo he marcado una API de nuestro código obsoleta pero ahora aquí la tengo que usar porque todavía no he refactorizado lo que he marcado previamente como obsoleto pero si yo lo tengo ahí lo tengo todo marcado una manera de marcar activamente nuestro código que me parece mucho más activa si no ignoramos los warnings como decía Luis de que el típico to do dos puntos tengo que hacer esta movida aquí porque al final se cae con un comentario que sí que le puedes buscar pero esto ya te está esto es el compilador que te está diciendo hey aquí lo tienes que tú también habría que respetarlo y cuántos todos tenemos por ahí que se quedaron que se perdieron otra cosa interesante si por ejemplo tuviésemos un proyecto y esto esto se usa mucho en vale Víctor no te preocupes cualquier cosa me cuentas si tienes alguna duda cuando la veas diferido lo que sea bien placer por cierto si por ejemplo tenemos un proyecto y lo que estamos cambiando es una un SDK o otra API que esté fuera que vamos a hacer de otro binario o lo que sea una cosa interesante que se puede crear es como un negocio útil vale que si quiero cuando comparte la charla os lo paso paso un ejemplito o un guiso o lo que sea pero básicamente es una clase estática que va a aceptar digamos dos delegados uno que va a hacer con lo previo y otro que va a hacer con lo posterior entonces podemos comprobar la versión que además en Chamonix Essential hay una de las APIs de Chamonix Essential la de versión creo que se llamaba ¿no? ¿correcto? la usa y es bastante muy muy útil aunque parezca una tontería es muy útil estaba escribiendo y no no he escuchado tú conocías la API de Chamonix Essential que creo que se llama Versioning o Version o algo así ¿la conoces? no la he usado pues la verdad que es muy útil para este tipo de cosas también y para poder trackear la versión que al final creo que se llama Versioning o Version y lo que tiene un par de métodos que al final es Track Version o algo así tú puedes poner al arranque de tu aplicación y si tú al final estás haciendo otras release lo que vas a ir trackeando las versiones sabiendo de qué versiones de qué versión o sea puedes incluso comparar de qué versión venía el usuario previamente o sea te van guardando digamos y ya te digo tienes dos o tres métodillos sí he visto algo de eso sobre todo si a la hora de entrar miras la versión por si estás en una versión obsoleta obligar a que se actualice entonces si te refieres a sí es una pidel de esencial vamos sí yo lo he usado así para validar versiones para forzar la actualización o dejarle porque mi backend sigue siendo compatible exactamente porque aquí otra utilidad de eso es decir estoy generando una nueva versión y mi backend a lo mejor no es compatible entonces puedo tener dos llamadas al servicio la que es previa a eso y la posterior pues si sobre todo también esa utilidad de esa clase que estoy comentando hace útil lo que te permite es estar protegerte de otra manera un simple try catch porque no solamente protegerte sino que protegerte y recuperarte de un posible error y poder reaccionar en diferentes versiones si esto es muy sencilla al final es crear una clase estática que acepta dos delegados que acepta los números de versión pero si queréis con paso con una especie de X con los cambios y seguramente encontraréis miles de ejemplos cuando estamos ya refactorizando cogemos el documento que hicimos al principio y lo tenemos vivo como decía si no lo hemos priorizado previamente lo priorizamos cuando vayamos haciendo el refactor vamos añadiendo notas de lo que vamos refactorizando y vamos añadiendo posibles detalles del refactor o posibles nuevos casos del refactor cuando estamos haciendo eso y ese documento no se pierde ese documento si fuimos prudente y lo hicimos en en Markdown lo podemos subir por ejemplo a una wiki Azure y DevOps sin ir más lejos o si en el caso que lo hayamos hecho un Word porque nos gusta más el Word bueno intentar tenerlo en el proyecto y tenerlo agregado en el proyecto y en el repositorio de tal manera que que no no se pierda y luego esto que puede estar en negrita y una fuente más grande que parece una tontería pero pero no pierdas el foco de la tarea que estás haciendo lo hemos comentado ya a mí por lo menos a mí a título personal yo me estoy más poniendo a refactorizar algo estoy poniendo a arreglar algo y como estoy a eso del refactor veo que hay otra cosa que depende está mal de eso que depende de lo que estoy refactorizando y mi mi primer instinto es decir me voy a arreglar eso porque quiero tenerlo arreglado porque si no no voy a tener arreglado esto entonces eso va a conllevar un efecto dominó que seguramente te llevará a otra cosa que refactorizar y a otra cosa que refactorizar y a otra cosa que refactorizar y tendrás como o sea tendrás una pila de cosas que habrás ido refactorizando y que vas a perder el foco luego y vas a decir bueno y yo como he llegado aquí como decía antes Víctor de las clases pequeñitas y demás pero tú vas refactorizando y entonces si tú ves algo la intención aquí es si yo veo algo o si tú ves algo que tienes que refactorizar porque evidentemente está mal no lo refactorices sino que lo marcas como un soler te van lo marcas como un soler lo añades a ese documento si no lo tenías añadido y tú sigues refactorizando y terminas de refactorizar la pieza que estás haciendo y ya luego sin tus prioridades esa que has visto que está mal o esa parte del código está incorrecta te vas allí pero si empiezas a tender a perder el foco y insisto a mí por lo menos a título personal me pasa de que te agobias ves que que lo que estás haciendo es demasiado grande entonces empiezas a ir de un sitio a otro lo pierdo todo en resumen como siempre esto siempre se lo he dicho a los juniors de dividir en cenar que fíjate que dos palabras tan maravillosas y que llevan mucho tiempo como expresión y que efectivamente al final muchos juniors le pasa eso se agobia y es como porque están viendo la fotografía completa están viendo todo el escenario y lo que hay que hacer es dividir y vencer bueno cuantas veces hay dividido y hay vencido totalmente hay que dividir hay que dividir para ver eso verá y eso es más más viejo más viejo más viejo que Cristo bebe agua se te ha secado la boca bebo, bebo vale eso que seguimos con que seguimos después al final documenta 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 documentación tanto explícita como implícita que no nos preocupen perder también por lo que decía Víctor antes si yo al final estoy haciendo algo y no dejo una documentación relativamente tampoco hay que fliparse simplemente hacer una pequeña documentación un pequeño escrito te puedo explicar lo que había antes lo que estamos haciendo lo tenemos ya y eso nos va a servir para que el que venga por detrás sepa más o menos implementar y te estoy antes te voy a hacer un inciso en la documentación la documentación hay que mantenerla pero si tú documentas luego cambia la funcionalidad y no actualizas la documentación el cascado mental que montas al que venga detrás o a tu y yo del futuro puede ser importante pero tampoco hay que fliparse y a mí hay gente que sí le gusta pero a mí el código aumentado la API aumentada que se puede poner digamos con las tres barras que crea la estructura que sí que está muy bien y que eso es muy muy de Java yo con eso sí que es muy típico de Java estoy diciendo a lo mejor que además que lo puedes hacer y si usáis Azure DevOps que supongo que aquí casi la inmensa mayoría lo usarás en Azure DevOps puedes crear la wiki si no la tienes creada y además la wiki se funciona como un repositorio de código que es súper chulo entonces tú te puedes clonar la wiki y la trabajas en Markdown en tu equipo o la puedes trabajar online no estoy diciendo de una documentación súper extensa simplemente es decir esto funciona así y esto tiene que funcionar así y esto interactúa así y evidentemente hay que actualizarla obviamente pero eso vuelvo a lo mismo no perdemos el foco si yo estoy haciendo esto me crea una targuita en plan oye tengo que documentar esto y verás sería cambiarlo un poco y en Markdown se escribe súper rápido y súper bien y tampoco hay que flipar si aunque sea algo corto y que sea fácil de mantener hay que recordar que hay que mantenerla efectivamente pero no estoy hablando no estoy hablando de una comentación que sea una flipada de decir el método es estamos hablando del manual del coche toma mi aplicación y toma el manual del coche exactamente no estoy hablando de eso estoy hablando de oye mira he creado pues así como se así era como funcionaba la llamada de Red Happy y ahora funcionan así y se le pasa a estos parámetros por defecto y nuestro responde así eso va a dar ciertos aspectos por ejemplo si estamos refactorizando la manera en que nuestra máquina nuestro proyecto funciona contra contra el online o que se yo o mira el sistema de navegación de la vista pues mira antes tenemos este y lo hemos quitado por estas razones también mucho a lo mejor explicar ese refactor y ahora tenemos este y funciona así y esto va contra esto y se le pasa a lo mejor el view model y la manera de pasar parámetros entre las vistas así pequeños detalles que al que venga por detrás no se pierda y te estea te estea porque al final si no tienes que volver a empezar al principio básicamente pues al final es como una canción de esta música electrónica de refactor documento y y ahí básicamente vamos un poco ya estamos terminando vamos un poco con la con ayuda del tito el consejo intenta traerte de cualquier framework de tercero porque por eso para aumentarlo al unicexing por ejemplo creo que dentro de lo que es chamar inform si es verdad que cuando metes unicexing puedes meterle hay un mock que te mosquea todo el chamar inform no sé si hay otro de essentials pero si vamos al de essential también es más interesante porque si tú estás haciendo una llamada que se yo estás usando el essential de conectividad y estás viendo si estás online pues ya si no si no haces tu propia pieza de si no atraes eso y no y no llamas directamente al código de essential sino que te creas tu propia extracción que va a ser nada va a ser un momento porque tienes que crear una interfaz una clase y la clase va a llamar a la chave en essential pero lo interesante aquí es que puedas inyectar en tu unit test esas llamadas y que puedas no tengas que estar pendiente del framework de la API tenemos que intentar no prender tanto el framework de la API porque cosas como por ejemplo actualizar a maui si has puesto todas tus llamadas ahí me enseñó el site lo que sea vas a tener esa problemática que tú puedas cambiar lo que decían en principio tú tengas un plan B que tú puedas que nada en tu código esté super editado de tú puedas coger y decir fuera y ahora implemento así fuera implemento así decía Uncle Bob que él podía picar código y que su base de datos fuese un ficher si tú has podido extraerlo todo y ya cambiaría si tú has extraído todo tú puedes inicialmente que se inyecte a un fichero y ya llegaremos a programar la base pues lo mismo la pista más sencilla sin fliparnos como hemos hablado por el tema del diseño atómico los styles los verges diccionarios al principio eran muy reticentes pero muchas veces a lo mejor mucha gente peca de crear un style que es un fichero de style y el fichero de style también es kilométrico y también tenemos unos ficheros de style que pueden ser kilométricos intentar separar con cordura tengo estilo de label tengo los colores tengo siempre separando y con los verges diccionarios la verdad que funcionan genial en la última versión yo creo que a partir de la 4 los verges diccionarios o de la 3.5 no recuerdo me acuerdo de una temporada que iba al principio no había al principio no había o sea estamos hablando de que el soporte viene desde la 3 y algo o 4 además se lo pico se lo pico a alguien de comunidad también recuerdo vale siempre ya terminamos con los consejos de Chaminifon parece una tontería pero un best view un best view model te pueden solucionar las problemáticas de mantenibilidad muchas veces porque no tienes que añadir algo y instalar nada de cost behind o sea tenemos un behavior converter que tenemos mil maneras de evitar el cost behind y aquí puede haber gente que sea más llevarita que diga bueno es que una animación es parte de la vista entonces ahí va y sabía que iba a saltar pero ok eso ya charla de Jim Tony puro como digo yo y ya está para mí el cost behind si es relacionado con la vista que está bien puesto ahí tienes una magnífica librería de Javi Suárez para poder meter las animaciones dentro del chamel si nos ponemos así para que está el cost behind y hay gente que desarrolla componentes en CESAR o quita y pone un componente en función de lo que está haciendo todo relacionado con la vista ahí ya te digo si es valitísimo ahí nos podemos poner más pero bueno si se pone cost behind evidentemente que sea lo más explícito y evidentemente sabemos a lo que hablamos de que de que la peña tira código en CESAR que no debería y ahí es donde está la problemática pero sí evidentemente vale más tips compartir con el resto del equipo si tú estás dedicado hacia el refactor intenta mostrar tu código también por eso que hablábamos antes de que de que sean partícipes y que te den feedback porque pueden darte más ideas y más más cambios oye mira he tocado esto he tocado esta clase porque he pensado la he refactorizado en estas dos clases y esta hace esto y esta hace esto otro y se tarda nada o sea al final es como una especie de medio revisión de código que muchas veces al final estamos en en meeting kilométrica pues eso estoy hablando de algo muy largo y aprovecha y hace experiencia con el otro con el equipo y hace revisión de código y le vas mostrando que es lo que hay o que es lo que deja de hacer y que tienen su feedback y que sean partícipes también de todo lo que estás haciendo y que también parte si esto está saliendo de ti y no del resto del equipo que le des ese gusanillo de decir joder este lo está haciendo bien porque muchas veces tendemos también de la deuda técnica tendemos a la de Silvia decir bueno este no lo está haciendo bien este no creo que estaba también que lo comentaste joder códigos repetitivos códigos refactorizables que parece una chuminada esta frase pero si yo siempre insisto la peña que hace copypaste a tope que es control c control v control c control v que la hay así pues eso probablemente sea refactorizable como he comentado el código muerto eso me lo dijo creo un jefe una vez y eso se me quedó un gravísimo todo inyectable o sea sin fliparnos pero que haya inyectabilidad que al final podamos hacer test unitario y que podamos reemplazar todo lo que sea inyectable al final es muy fácil de reemplazar y eso y el factor cuando está implementado a lo mejor si tú has sido un factor relativamente grande y has cambiado muchas piezas de código porque te has dedicado únicamente para eso para mejorar el proyecto a lo mejor sería interesante meter por lo menos los primeros sprints un proceso de revisiones de código o de pull request para eso que estamos hablando a lo mejor de esas partes que tú has refactorizado por mucho que se las hayas enseñado al equipo por mucho que las hayas documentado por mucho por mucho por mucho no las saben usar que se puede dar el caso o no las saben usando porque no son conocedores de ellas y una buena manera es de hacer pequeñas revisiones de código de decir oye ¿por qué estás haciendo esto así cuando tienes esto aquí? ¿no? ¿por qué estás haciendo esto otro así? entonces simplemente montando el sistema de pull request si estamos haciendo bflow o haciendo revisiones antes de subir la versión se puede hacer y parece que no pero que tampoco se está tratando de hacer la flexión de código joder y eso si sobre todo este consejo si estamos haciendo un refactor a larga de que va paralelo al resto del equipo no siempre haz merge sobre lo que haya más o menos de producción siempre intenta mantenerte al día que parece otra tontería pero así te pasa cuando tú tienes que aplicar ese refactor ya te digo yo que tienes que empezar desde cero otra vez o sea si tú tienes un refactor que a lo mejor yo tienes que tirar refactor que se me han escapado a lo mejor que empecé a hacerlo y he tenido que ponerme otra cosa y volver a empezar o sea y continuar perdón y decir lo tengo que tirar a la basura porque a lo mejor se ha evolucionado tanto ha habido un evolutivo tan grande de esa pantalla a lo mejor o de esa parte del código que digo joder es que ahora de la cantidad de merge conflict que me voy a comer van a ser tan tan tochos que lo mejor que puedo hacer es volver a empezar a hacer que falta y no es broma o sea porque empiezas a tener merge conflict y a mí yo cuando veo madre tener merge conflict a mí me hace corte de circuito el cerebro pero así ya es como que tengo que focalizarme solamente lo merge conflict y no tengo que estar otra cosa y eso y no elimine ningún código lo que hablamos de los soles usa los soles de intentar que ese código siga siendo ejecutable hasta que termine y nada más que decir suerte y paciencia que son las dos cosas que nos hacen ser tan buenos programadores día a día dudas, cuestiones preguntas creo que nos hemos ido súper mucho del tiempo que estamos en mitad una hora y pico ¿una hora? sí, una hora solo pues estará en torno a la hora pero bueno no está mal me apunto quien lo había comentado lo había comentado creo que no sé si se ha ido ya creo que era Luis José Carlos José Carlos o Luis me apunto esa de los testings de los unitarios y la hemos de preguntar que muchas veces siempre te enseñan intentar hacer lo de los testings unitarios pero no hacer lo que te enseñan porque yo cuando empecé a descubrir TDD por ejemplo te decían mira la calculadora y ahora dos más dos es rojo tío o sea dame o sea intentar hacerlo un caso práctico puede que mira fíjate me puedo traer o sea de la aplicación sería muy guay me parece que tengo que implementarla pero un poco de promo un poco de promo aquí rápida ¿vale? la aplicación que estoy diciendo que tiene es una tontería ¿vale? pero de seis mil aplicaciones la aplicación que yo digo de joder pues sería guay sería guay hacerlo no me sale bueno la te preguntan si usas Visual Studio o Raider Raider a full Raider a full también da para charla también da para charla si estoy en Mac ehm pero en Windows si uso Visual Studio estoy en Mac ahora mismo no sé si te has percatado no soy no soy usuario de Mac pero pero me he tenido que obligar a ser usuario de Mac y si uso Raider y es una gofada y además te ayuda mucho para esto de mi factor también ¿tú llegaste a probar Jorge o no? Raider para Chamberlain sí no no lo he probado porque como yo siempre trabajo con Windows y Mac a la vez pues hubo un tiempo en el que empecé a cogerle cariño a Visual Studio for Mac pero no sé en qué momento dejó de funcionar bien y pues que ya no está la gente que tiene que estar sobre el pármelo colapsé y me volví a Windows no 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 pude no pude tengo esperanza en la nueva versión eh espérate espérate ah gracias Luis vale vale chao ventaja sobre Visual Studio for Mac la ventaja principal aquí hay gente también que es reticente o sea la verdad es que Jidea hace entornos que son son de joyas y y la verdad que la principal la principal ventaja que para mí ha tenido una desventaja en Visual Studio es que tengo Resharper integrado dentro del entorno o sea es que Raider finales o sea son los de Jidea y son los creadores de Resharp y son entonces va súper bien y tiene muchas cosas yo no he hecho el Visual Studio forma que es que tiene bajas tiene bajas cosas que se me queda yo por ejemplo trabajo con dos pantallas si no estoy en la pantalla principal y me salta una excepción me la deja partida entre los dos monitores serio esa no me la pasa nunca cojo una pestaña y la la arrastro para tener la pantalla dividida como la suelte antes de tiempo se queda ahí flotante y tengo que cerrar el Visual Studio y vuelvo a abrir si pero bueno al final todos los entornos petan si pero en comparación con el de Windows que es mi alternativa peta más insisto el Raider yo llevo dos años y pico trabajando con él y no he hecho en falta el Visual Studio me duele me duele decirlo porque yo era super amante de Visual Studio estoy hablando de Visual Studio for Windows he usado algún analizador de código estilo externo que quiere decir con eso Sam dice que dice Carlos que no le ve buh dale otro tiento a Jorge al Visual Studio for Windows volveré a probar porque lo he dejado solo para para archivar eso sí que archivar desde Windows un proyecto de iOS algún microporte hay siempre le ha costado pero yo creo que es más por la parte del Mac que por la de Windows si te digo por como tienes que interactuar con el X precisamente como interactuó con el X con Apple Screen una cosa un poco ah sí sí sonar Cube y eso no no tú dices también por esto del Legacy no la final son el Q y cosas así lo he usado un poco está guay lo he usado alguna vez sobre todo por eso el servidor local no sé si los servidores online pero te lo puedes montar tú en local y demás y bueno no he visto que te den mucho email te dan cosas curiosas pero pero para un Refactor no te va a ayudar si es verdad que que a lo mejor si es cierto lo que hablábamos de esto de negocio si tú le sueltas un report de Sonar Cube con su su grafiquita y sus cosas y dices mira ve todo esto son incidencias y mira te lo estoy enseñando y no te lo estoy diciendo yo te lo estoy diciendo una empresa que se dedica eso le encanta o sea a la gente de negocio sobre todo le encanta esto de los Sonar Cube y de la calidad del código cuando tiene que ir relacionado con certificado y por eso sí pero no a título personal no lo uso para hacer análisis y demás me doy un paseo por el código me parece más potente en ese aspecto o sea si es verdad que luego para cuantificar si tienes que cuantificarlo porque tengas que hacer a lo mejor lo que estás haciendo en una consultoría sí que lo usaría en ese aspecto entonces me dicen oye mira que te quiero enseñar este proyecto daría ese análisis de documentación pero luego sí que a lo mejor le pasaría un sonido en el Q o algún analizador de código estático de esas características para darle más información a ese reporte a esa consultoría que tuviesen hacer a lo mejor para eso no sé si te respondí creo que sí me parece que no hay más preguntas vale si no me podéis pillar por Twitter los que me la veáis en diferido me podéis pillar por Twitter si he llegado aquí después de esta turra o si no le he ido para atrás y ya está pues nada un placer Jorge ya sabrá que me tiene aquí para lo que sea parece que está escribiendo José Carlos no sé si tiene alguna duda estas cosas estas cosas las que me dicen ah vale sí píllame pero sin acritud José Carlos me da igual ¿cuál es tu mejor influencer de Chamarix? hostia tío me encanta esto me encanta esto te la copio San te la compro completamente influencer Jorge mi hombre yo creo que sí es trabajador de Microsoft pero da igual Javi Suárez sí Javi Suárez Javi Suárez me dice ven aquí y ahí estoy yo para lo que haga falta y él lo sabe la verdad es que Javi Suárez es de los que más de los que más se mueve o sea es trabajador pero ya es influencer y sin decir o sea me da igual llama a hispanohablante que más quiere o sea que y sí y no aunque hace cosas en inglés pero sigue sigue dando ese puntito de la ñ en el Chamarix Chamañín y sigue escribiendo cosas en español hostia pero muy buena esa influencer de Chamarix me gusta faltan influencers de Chamarix tiene que salir más porque hay mucha gente que lo toca pero no no sale nada bueno nosotros somos influencers tienes que dejarte yo te lo vengo bueno yo no me veo como influencer todavía tú sí tú tienes un gracias a ti Sam un de estos de estos que estás de pie tienes un micro ahí chulo yo son micro para que la gente me escuche y para hacer cosas chulas oye espérate ¿estoy compartiendo mi contente? pues nada pues eso ya está no sé si el Brine paramos la grabación o algo que sí vamos a parar ya la grabación y ya nos despedimos gracias 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 gracias